Yo te conocí bailando, apre apretadito Sé que tú me estás mirando, yo soy tu favorito Es que buscándote vi lista para mí Muy pronto me acerqué y me dijo así Yo soy para ti y tú eres para mí No me canso de besarte, yo quiero subirte a darte Yo soy para ti y tú eres para mí No quiero que esta noche tenga fin Y darte un toque, me dice que lo prende y que lo rote A mí me gusta tu sazón, bailando reggaetón Otra vez tú y yo, otra vez baby Vamos a azotar esa baldosa Bailando es que ella es toda una diosa Mira cómo se mueve, es que la tipa es otra cosa Con las manos ella está un poco curiosa El dueño de flow que rompe la pista Mira cómo es que la chica está lista Me rompe consola, ella mueve la cola, ella quiere brillar como artista No puedo parar de mirarla, toquela, apretarla, deseala, besarla A mí me gusta que te encanta Usa el la 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 y se lo instala la la En toda la pose me seduce y me acorrala la la Ella se toca la la, escuchando mi canción Usa el la 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 y se lo instala la la En toda la pose me seduce y me acorrala la la Ella se toca la la, escuchando reggaetón Y darte un toque Perreando Me dice que lo prenda y que lo rote A mí me gusta tu sazón Bailando reggaetón Otra vez, tú y yo Otra vez, baby Perreando David Chan Nosotros somos increíbles en esto Los mejores, baby Ya tú sabes Y date un toque Mira como lo hace el bloque Nuevamente David Chan Toque, toque